Bueno, muy buenas a todos, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí en otro vídeo, acaba de salir una banlist y bueno, pues voy a resumir un poco cómo está el percal, como acabáis de ver, lista de cartas prohibidas y limitadas para el 21 de mayo de 2018 y vamos a ver un poco, voy a deciros un poco qué es lo que han tocado, así ya que el canal, ya que estamos de Yugi, pues hay que anunciar este tipo de cosas Tenemos, voy a deciros una, voy a ir contándoos un poco el por qué y tal, Astrograph Sorcerer, vale, la carta del principal del Magician, el que cuando petas un mago tal sin boca estaba a tres y ahora está a cero, normal, o sea, tenía que palmarle al mazo, Astrograph Sorcerer a tomar por culo, ya está, suficiente ha estado Otro que también se va, Masterpiece, Masterpiece ha estado durante demasiado tiempo y ya le ha llegado a su hora, Masterpiece la ha palmado también, como podéis ver aquí Evidentemente, tanto Astrograph como Masterpiece eran de los monstruos más abusados en este metajuego del año El Fénix este de aquí que veis es una planta para hacer FTK, la han limitado, básicamente, o sea, la han prohibido básicamente para eso mismo, ¿no? Para evitar el mazo planta FTK El Supreme King, tres cuartas de lo mismo, han prohibido este bicho para el FTK del Magician Anthem Fairy Dragon para el combo con el Destrudo, para no buscar tanto el campo, una pena, la verdad, era muy bueno ese combo y pues se ha ido Anthem Fairy, bueno, pues se nos ha ido un gran combo Luego, el Rank Up Magic Force este, que era para invocar a la utopía que impide jugar También era con magos y lo único que han hecho es cortar el combo de raíz El Césped, que se ve que Konami no quiere decks de 60 cartas y directamente ha matado al Césped Estaba a uno y lo han reventado, o sea, a cero En Japón está a tres, ¿vale? Pero aquí a cero, no quieren decks de 60 cartas en TCG Luego ha vuelto a uno el Dynamite, o sea, el True Draco de los Dinonieblas El True Draco de agua, ha vuelto a uno Se ha ido al Masterpiece, este está a uno Ahora mismo, tanto el deck, o sea, el deck del True Draco Está el mismo número de cartas Que, o sea, están igual de limitado que en OCG En OCG no tienen el Masterpiece Y sí que tienen uno del Dynamite Y ahora mismo lo han compensado Han quitado el Masterpiece aquí también Y han dejado un Dynamite Bueno, ¿qué más? El Gem Knight este lo mismo El Gem Knight lo han puesto a uno también Porque, evidentemente, era también un mazo FTK Lo único que han hecho es que al estar a uno ya el FTK ya no puede haber ¿Vale? Esto ya son cartas limitadas a uno Eso, el Dynamite y el Gem Knight Para no hacer los FTKs con los Caballero Gemas También han metido la Chain Strike Para los mazos de Burn Estos que te queman los puntos de vida con las magias y demás Por hacer un Cadenas A dos han puesto las torres de los Clifford ¿Vale? Y el Anillo de la Destrucción Y luego ya que han sacado de la Vanley Totalmente, o sea, ya están a tres El Atlantean Dragoons El Grand Soil de Elemental Lord El Ignis Heath de True Draco Warrior Mate Mago El Neospacial Grand Mowl Y Convulsory ¿Qué decir? Pues Atlantean Dragoons Ya estaban a tres en OCG Pues aquí ha salido Ahora Pues me imagino que Seguramente Los mazos de Mermail y demás Suban un poco Ya que A los Atlanteans Pues estaban a dos Eran los que hacían todo el combo Y ya vuelven a estar a tres Digamos que se van a volver a Se va a volver a ver más El Mermail con Denkoseka Con la nueva carta esta De la luz de Denkoseka El Elemental este Es que le van a hacer una Rata Por eso le han liberado Ignis Heath Pues al no estar De nuevo Al no estar El 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 Masterpiece Pues ya puede volver a A tres Antes estaba a dos Ya puede volver a tres Y el Y con el Dynamite Pues ya está Como he dicho Otra vez se ha quedado Compensado como en OCG Eh Mate Mago El Topo Espacial Y la Compulsory Que es un poco bestial Pero bueno Pues parece ser que esto ha quedado así En conclusión Los grandes golpes Se lo han llevado Como podéis ver aquí Eh El Astro Gasoft Para los Magos Y el Masterpiece Para el mazo de De True King De True Draco Perdón Y ya está El resto Pues son cartas un poco Que han afectado tal Bueno También gran golpe El Ancien Fairy Hay que decir Una putada Pero bueno Eh Ya veremos Como lo podemos hacer Bueno Como acabáis de ver Pues se acaba de actualizar Hoy mismo Y nada Y es efectiva A partir del 21 de mayo Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo